El aporte de tu trabajo hace que Bolivia crezca día a día. Hoy tenemos un Estado que garantiza y protege nuestros derechos en el campo y en la ciudad. La nacionalización de nuestros recursos naturales se transforma en beneficio para todos los trabajadores del país. Somos orgullosas de construir una nueva Bolivia. La unidad de todos los trabajadores es nuestra fuerza. ¡Viva el primero de mayo!